próximamente a través de fj directo san juan habana juan jose y mucho más de las cosas buenas que tú sabes escribir flores y canciones y en el 2030 así que pendiente pendiente fj directo si quieres sorprender a tu compañera amiga o esposa de manera especial hay un lugar que te recomiendo por la carretera número 2 entras allí en aguada al lado de la farmacia aguada no está bien ahí vas a encontrar ocean pearl una boutique con joyería fina carteras correas de todo para esa dama especial arranca para allá y llévate los detalles que es lo que le gusta a ella que allí lo vas a encontrar ocean pearl al ladito de la farmacia aguada en aguada frankie jay viste de top men gallery en la avenida militar 29 85 isabella puerto rico búscanos en las redes sociales como top men gallery clothing saludos que tal estoy a través de fj directo frankie jay les habla hoy recibimos a un gran amigo compositor cantante director de orquesta juneimer podemos decir tantas cosas de juan jose de san juan habana papi gracias por invitarme estoy bien estoy más que contento porque estoy contigo aquí de verdad de todo corazón te lo digo estamos bien yo no sé cómo te ha tratado la pandemia bueno como igual que nos trató todo no duro los primeros meses de mucha incertidumbre un poquito paranoia tú sabes limpia aquí las cosas y ponerte los guantes como todo el mundo que no sabe lo que estaba pasando y ya después pues fue todo música inmerso en el estudio haciendo música creando yo para mis proyectos mis hijos también que son artistas y la verdad que eso fue mi escapatoria a mí tú sabes mi filtro mi pastillita para calmar la ansiedad la incertidumbre todas esas cosas que que pasamos todos no sé ese temor no pero tú eres un tipo de una sensibilidad muy especial tú eres compositor y yo digo que los compositores sienten y padecen a otro nivel cuántas canciones ya tú tienes juanchi que tú has escrito y me gustaría como hay gente de otras partes del mundo que tal vez nos están viendo por primera vez que me resuma algunos de esos éxitos para que la gente tenga idea bueno son de verdad que son muchos escritos yo creo que ante la pandemia conté iba por los 700 canciones escritas grabadas ante la pandemia ya como por 250 y ok no me estoy haciendo el que más escribir nada pero es es algo que me nace desde los 14 años estoy escribiendo que tenga yo conciencia de que escribo algo que se puede cantar no y es algo que hago habitualmente coge ahora el celular y tengo muchas notas de voz con canciones a mitad o ideas de canciones y es un oficio no es una profesión y alguna de esas canciones pues conteo regresivo que grabó gilberto santarrosa en salsa en balada que sigue sonando le dio la vuelta al mundo arroz con habichola el gran combo que sonó muchísimo también y tuve mucho reconocimiento por esas canciones pero tú sabes que el mayor reconocimiento es que siguen sonando las canciones y que se quedaron en el repertorio de los artistas y que los artistas te la defendieron te la pusieron en el lugar que que ellas ellas debían estar no y que hoy en día pues me siguen llamando para escribir también no sé ya menea de geodos la original band de limón olga tañón yuri el biscrespo es mal miranda andy montañé tito nieve el canario como te como te nace la idea de una canción como arroz con habichuela cuéntame un poquito de ese tema eso es bien cotidiano porque el gran combo tú sola y esto la preparaste para el gran combo es bien interesante no no había no había nada premeditado no yo hago siempre he hecho el mismo cuento porque es la realidad yo iba a buscar a los nenes a la escuela mis hijos a la escuela y paré en la luz cuatro cuadrantes frente a un restaurante comida rápida de estar y era la hora de la una por ahí no había almorzado y tenía tremenda hambre yo no sé por qué ahí me surgió el coro busqué los nenes llegué a la casa y hice la canción que me hice la canción después que me imagino como a las cuatro de la tarde mi esposa llegó como a las cinco al trabajo y le mira lo que hice ahora me dijo oye eso es bien boricua arroz con habichuela la tenía en la libreta y un día yo conocí después a los muchachos del gran combo ayer y después de una actividad estamos escuchando música en el carro jerry quita un cd y un cd imagínate hace ya 15 y 6 años y sale una canción mía en la radio que me habían acabado de grabar y jerry me dice jerry riva cantante del gran como me dice esa canción me gusta mucho y yo le digo mira esa canción la escribí yo me dice cómo voy a ir buscando ocasiones para el gran combo vamos a darme canciones para gran comunidad después pues los demás historias como dicen arroz con habichuela fue un fue un súper palo un súper palo como te sentiste imagínate tú que el gran combo te graba me ha grabado seis canciones pero que te grabe una ya eso es suficiente no muy 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 lindo y me recuerdo mucho que freddy el bajista y todos los muchachos también del combo que son mis amigos pues me llamó una vez y me dijo oye tienes que ir en la presentación porque para que veas lo que está pasando con la canción y yo le dije ah pues bien en esa canción en ese disco de arroz con habichuel habían tres canciones que yo pude escribir pero es un disco plagado de éxitos sabes todas las canciones de ese de ese disco de todos los compositores que participaron son éxitos y sonaron todas casi todas en la radio y el ya como habichuelas fue el tercer sencillo de ese disco y mi gran impresión que recuerdo todavía fue que fui a una actividad gran combo pública había muchas muchas personas y yo fui con mi esposa y me paré en una en una esquina y cuando la canción arrancó que sea que tiene una introducción mi mi peculiar del arreglo de tommy villarini que ya no está con nosotros y cuando arrancó la canción tú se sentí se sintió el el búh ese de la gente el murmullo ese de la gente la respuesta no al al tema pero que sientes tú en ese momento porque yo diría es como un hijo de uno eso es tu creación es tu inspiración y ver que pega tanto con la gente del físico del corazón sabes te golpean esta parte de atrás de esta parte de atrás a nivel físico no y también los ojitos como que se ponen así como que está pasando pero a nivel que se dio te diría psicológico espiritual personal es maravilloso y escucharla en la radio también todo cualquier artista no ahora quiero quiero tocar algo rapidito porque me ha hablado de tu esposa y es importante porque cuando hablo con personas que está en este nivel que componen que crean que buscan por aquí es que es siempre la imagen de la esposa lo que ella opina es muy importante habla un poquito de esa relación creativa que compartes con ella imagínate yo cumplimos hace poquito 28 años de casado ahí hay arroz con una bichuela no no ahí hay amor de sobra es una mezcla de todo la mezcla de inspiración también ella me inspira mucho me apoya muchísimo es la que me mantiene ahí organizado con los pies en la tierra yo decía el otro día en una entrevista que este disco que estoy sacando ahora tiene 13 canciones y 20 se las dice a ella porque si me inspiro mucho en el amor no y el artista pues muchas cosas pues son productos de la imaginación no de esa credidad esa creatividad que está innata ya en uno que se va forjando poco a poco es un oficio que tú tienes que adaptar el cerebro crear esa sinapsis ahí que te que te impulsa en esa parte creativa no pero es una mezcla de todo no si yo creo que si no tuviera en la familia que tengo no escribiría las mismas canciones y ahora que estamos persona que soy y ahora eso es bien importante reconocer esa familia el rol de la mujer a nuestro lado no atrás a nuestro lado es bien importante al frente con nosotros ahora también me estás hablando de tus hijos 2030 es una de las producciones que ya está por ahí de las composiciones tú ya mira voy a sacar un disco en agosto que es un disco soñado un disco porque guardé a través de 15 años canciones para mí la iba echando un baúl aparte no hay unos cuantos baúles pero en este el mío iba echando esas canciones y tenía como 30 canciones preseleccionadas me decante por por 13 canciones y esta canción en el 2030 es el preámbulo porque fue el el arquetipo el esbozo del disco fue la primera que grabé y él fuera la que usé como experimento para ver cómo iba a adornar estas canciones que están en esa producción que sale en agosto que se llama flores y canciones escrita esta canción en el año 2014 en abril de 2014 es interesante porque tal como tú me enviaste la reseña hay que estar pendiente y bien importante ubicarse en tiempo espacio cuando juan se escribe la canción y cuando estamos escuchando el contenido de la misma sí pero viene también de de incentivar un poco el acervo tú sabes cultural de uno la investigación que está pasando en el mundo que va a pasar no es que uno sea el nostradamus de las canciones pero esto es leer en preguntarte de qué puedo que puedo decir nuevo porque escrito muchas canciones que como lo puedo decir de una forma que no se haya dicho antes que de qué puedo hablar entonces me resulta interesante me gusta mucho la tecnología la ciencia leo bastante bastante artículos relacionados con eso yo estudié en cuba en una escuela de ciencias exactas estudié electrónica y yo estudié música después en la universidad y tengo esa parte un poco científico yo cuando era chiquito me decían que va a ser ingeniero decía pero cuando descubrí la guitarra pues no enamoraste no me pude desprender de ella y entonces esta canción en el 2030 habla un poco de eso de todas las cosas que se vaticinan todas las tendencias de lo que va a pasar y siempre le doy la vuelta positiva y digo que bueno en el 2030 vamos a estar conectados al mundo un mundo virtual y yo lo voy a esperar conectado pero cantando canciones cantiones de amor y cosas que pueden pasar no es interesante porque estos días precisamente donde estamos estamos en el en el campo de golf de bayamón la ciudad de bayamón acá en puerto rico que está cumpliendo creo que son 200 años de fundación y recién prepararon una cápsula del tiempo la guardaron en un en la la sembraron en las raíces no cerca de un árbol para que en 50 años creo que la gente busque esa cápsula del tiempo y yo diría que más o menos fue lo que tú hiciste con la con la canción la pusiste en una cápsula del tiempo sí bueno no no sé ahora que no me como dicen decimos aquí nosotros los boricua cubanos no me escrache ahora que no me escrache y no pase nada de lo que yo digo la canción pero pero no son cosas que están va a ser un futuro virtual un futuro conectado completamente interconectado todo el mundo no pero hay cosas o cosas por ejemplo yo digo que van a inventar una pastilla que nos va a curar el mal de amores que va a haber una ciudad lunar y que quizás mi nieto allí nacerá uno no sabe y vamos ahí vamos a estar de vacaciones vamos a ir de vacaciones a martes y un momentico es interesante yo creo que una canción bastante bien lograda tengo en ese disco que sale en agosto 23 tengo muchas canciones que yo creo que hay que sentarse a escuchar y ver qué que dicen no tú le has escrito un montón de gente mucha gente te ha grabado tus composiciones orquestas primeras figuras como gilberto santa rosa a quien te gustaría escribirle algo y yo digo que es como como cuando alguien diseña y crea algo es algo especial a quien te gustaría para quien mira yo o sea yo yo casi no escribo por encargo el con el que más confianza tengo que es mi hermano es el berto que me dice que tú crees una canción que se llame así y me envía el título y me pone reto tú crees que tú podrás hacer una canción que diga esto y me pone esos retos no pero casi siempre yo compongo por inspiración no porque algo que me que me nace que algo que quiero decir algo que leí algo que tengo ahí que que si no sale por aquí o por aquí se me va a romper va a salir por el corazón para afuera y no sé me gustaría trabajar he trabajado con muchos con muchos me han grabado me han grabado la original banda limón que pude trabajar con ellos en méxico patricia manterola olga tañón el biscrespo yuri recientemente grabó y todo el artista que quisiera grabar el berto víctor manuel que me ha grabado muchas canciones que tiene una confianza conmigo tremenda y escribe conmigo también y yo con él porque víctor es un gran compositor también que te gusta más componer o cantar yo las dos cosas porque es bien bonito tú escribir una canción y tú después pararte en una tarima como voy a estar próximamente en carolina y y saber si la canción llegó y si la si alguien la escuchó una sola persona que la escucha es importante yo creo que es una mezcla porque hago la canción me siento bien pero cuando la puedo cantar mira cuando la puedo cantar en la marquesina en la casa y en la habla me de tus hijos porque ser crítico de los hijos tiene que ser bien difícil háblame de ese tema de grabar con los hijos y verlos a ellos desempeñándose en este mundo mi hijo mayor mi hijo mayor hace coros conmigo en san juan habana la orquesta hace ese año y es súper talentoso tiene un voz a ron increíble canta 100 veces más que el papá y toca instrumentos también está grabando su primer sencillo en estos días para salir mi hijo menor también canta muy bien toca instrumentos y escribe también muy bien pero esto todo es un proceso de aprendizaje de aprendizaje disciplina disciplina y lo más importante que es lo importante que es lo que les digo siempre haga esto porque usted quiere hacerlo porque le nace y porque ven esto su pasión su futuro su camino su todo no lo haga por views no lo haga por por seguidores seguidores por fotos y ese mensaje yo lo tiene desde bien pequeño cuando yo empezaba a ver la esa inclinación y cuando yo me lo decía a mí mismo porque yo he pasado por todas las etapas también y he tenido momentos de caramba que pasará y he tenido que decir a mí mismo y ellos andan siempre conmigo vamos para adelante no importa que pase no importa si no sonaron la canción no importa si a alguna persona le gustó eso eso puede pasar cuán importante juanchi perdona me tengo que aprovechar muchas cosas para para hacerte las preguntas cuán importante es la educación para los para los jóvenes porque yo sé que muchos jóvenes por ejemplo a mí me hubiese encantado tener una sensibilidad tan especial como la que tú tienes y poder componer pero cuán importante es la educación si queremos ser compositores buenos músicos no yo creo que la educación es importante para todos si queremos ser buenos periodistas buenos comunicadores buenos ingenieros bueno si queremos ser buena persona buena persona tenemos que educarnos tenemos que educarnos tenemos que leer tenemos que buscar ver dónde está la semilla no no arrancar la fruta sin saber de dónde salió no eso es importante para todas las sociedades no es algo que les recalco mucho a mis hijos también hay que incentivar ese escudriñar tratar de ir un poco más allá siempre para un compositor es importantísimo leer porque de dónde sacan las palabras de dónde sacan las ideas yo leo lo que más leo es poesía no y siempre leído ahora no leo tanto como debiera y quisiera pero antes leí mucho no y sigo y sigo y sigo leyendo sigo sigo buscando pero es súper importante yo para mí yo no consigo o sea si quieres escribir tienes que leer si quieres hacer música tienes que escuchar música no lo escuchen bien que lo está diciendo la música lo reciente que vas a estar que estás trabajando dónde lo puede la gente conseguir al igual que la música de tus hijos todas las plataformas tú sabes que están todo esto estas tiendas virtuales no antes había muchas tiendas disco cuando yo llegué a que a puerto rico pero ahora están en todas las plataformas en itunes en spotify title amazon music todo lo que usted se encuentre por ahí pues ahí uno tiene que tratar de colocar su música para que le escuchen y la gente decida también en youtube tenemos salió el vídeo en esta semana con de esta canción del 2030 el mes que viene sacamos el próximo sencillo ya lo puedo decir mira no he dicho no se llama flores y canciones la próxima la próxima canción y el disco se llama flores y canciones salen algo en agosto con otro sencillo de esas 13 canciones que incluye el disco así que ya lo saben mire san juan habana con juan josé y ahora con los neres y algún momento de los te veremos con tus hijos cantando pero que sí pero sí yo creo que son ellos que no quieren este papi no mentira ellos siempre están conmigo mis hijos siempre están conmigo si no están porque están trabajando o están estudiando pero siempre están conmigo están conmigo en el estudio mi hijo es mi mano derecha que mi esposa en el en el trabajo el chiquito ya le tengo que pedir permiso para entrar al estudio pero no yo estoy contento verdad que yo me siento bien me siento me siento realizado porque hago lo que me gusta y estoy al lado de la gente que quiero y que me quiere dios te bendiga me alegra verte verte bien dile algo a la gente que te sigue que está pendiente de tu música tus composiciones pasen por 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 mí mis plataformas busquen mi música si quieren y decidan escúchenla y disfrútenla compartan la si pueda pero disfrútenla y si no les gusta también pero si les gusta pues déjenmelo saber siguen la escuchando y déjenmelo saber que es bueno por artista no un abrazo papá yo te bendiga siempre mi cariño y mi respeto de siempre a ti a tu señora y a toda la familia para ti y tu familia y de todos los que te siguen y te quieren a través de tu plataforma y esto no excelente seguimos continuamos con fj directo ah ah ah